Todo esto llamó mucho la atención de los ciudadanos ya que se ha llamado al aislamiento social. En este sentido, el Obispado de Puerto Plata emitió un comunicado en el que condena la irrupción en la Catedral San Felipe Apóstol, aclarando que las puertas estaban cerradas y que fueron forzadas. También explicaron que en ningún momento han autorizado las eucaristías con feligreses ni cualquier actividad que implique aglomeración de personas. Recordó que las iglesias se mantienen en oración desde sus hogares cada quien y llamaron a permanecer a todas esas personas en sus hogares, por lo cual es una forma de prevenir la propagación del coronavirus. Gracias por ver el video.